hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les vamos a dar gusto a todas estas tejeamigas que me pidieron que tejiera esta blusa fíjense que esta blusa yo la saqué hace mucho tiempo en una de mis revistas y ahora enseñándolas en un en vivo una persona una tejeamiga me dijo que no estaba en los vídeos bueno pues la vamos a consentir y ya les tejí el paso a paso para que la dejamos juntas bueno pues ahora sí cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos los materiales para tejer esta blusa vamos a ocupar cuatro tonos y vamos a ocupar 100 gramos de cada uno es una hilaza de un grosor medio y vamos a ocupar un ganchillo del número 3 esta va a ser una blusa talla L talla grande ahora sí empezamos bueno miren antes de empezar a tejer la blusa les quiero contar que esta blusa yo la tejí hace muchos años y salió en unas de mis revistas entonces estando ahora en el en vivo una una tejeamiga me dijo que la quería y me di cuenta que no la tenía en vídeo así que se las voy a empezar a grabar yo la quiero hacer en estos tonos porque estos tonos ya no existen ya no y no tengo el material para hacerlo entonces me encantó esta combinación voy a empezar con este luego este este y la parte más va a ser este sí pero si ustedes quieren cambiarlo pueden hacerlo entonces vamos a iniciar yo aquí le puse 120 cadenas pero como ustedes ven es una talla pequeña yo la quiero hacer más grande como para mí entonces le voy a poner para el cuello 130 cadenitas bueno entonces voy a iniciar con este color y voy a tejer bien flojitas cadenitas acuérdense si apretamos nos van a quedar muy pequeñitas entonces así flojitas y vamos a tejer 130 miren ya tengo 130 a lo mejor ustedes lo ven muy amplio pero no le quiten acuérdense que al final podemos reducir con una una vueltecita de medio punto lo que sea pero no quiten porque si quitamos puntos entonces nos va a quedar talla muy pequeña bueno vamos a cerrar lo más derechito que podamos tener la cadena vamos a cerrar vamos a subir una cadenita y vamos a tejer un punto en cada cadenita cargado lazada metemos sacamos cargamos y sacamos los dos y nuevamente en todos los puntos al final tenemos que tener 130 medios puntos cargados y así nos vamos toda la vuelta miren ya tenemos todos los puntos revisen que su tejido no esté torcido si está torcido volteen lo no es necesidad que lo desbarate aquí ya cierro corte mi estambre y ahora voy a amarrar el siguiente color siempre es importante que hagamos un nudito para que no se nos vaya a salir la hebra y después rematamos todos los hilos y tres cadenitas y vamos a poner dos puntos altos dos cadenitas y dejando un espacio y volvemos a tejer dos perdón pero es uno en cada hoyito perdón perdón dos cadenitas dejan un hoyito y nuevamente dos puntos altos dos cadenitas dos puntos altos dos cadenitas dos puntos altos dejando un hoyito de base miren ya terminé la vuelta vuelven a revisar que no esté torcido su tejido vamos a unir con un punto deslizado vamos al siguiente punto y vamos a tejer tres cadenitas y dos poderosas Tres cadenitas para subir y dos cadenitas de separación y vamos a tejer un punto alto, dos cadenas, un punto alto, dos cadenas, vamos a tejer un punto en cada espacio entre los dos puntos altos y en la casita, entre los dos puntos altos y en la casita y siempre dos cadenitas de separación. Así de esta forma vamos a tejer dos vueltas, en la siguiente vuelta igual, punto alto, dos cadenitas, punto alto, dos cadenitas hasta terminar. Miren ya tengo una, dos y tres vueltas, bueno ahora vamos a trabajar con el color beige, vamos a amarrar y vamos a seguir con la siguiente etapa de nuestra blusa. Vamos a sacar punto, a subir una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas y un punto alto en el mismo punto para formar una V. Tres cadenas, dejo una casita y en la que sigue nuevamente otra V. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. V, tres cadenitas, V, tres cadenitas dejando un espacio. Miren ya terminé la vuelta, me quedo exactita. Aquí ya uní con un punto deslizado y vamos a seguir tejiendo a otras vueltas. Hacemos uno deslizado hacia adentro, una, dos, tres, cuatro y cinco. Formamos la V y aquí, aquí tejimos tres cadenitas, ahora vamos a tejer cuatro y V. Ahí siento que tengo un cabello así, ahí está, dos, tres. No, la V tiene dos cadenitas, punto alto y nuevamente cuatro cadenas, ¿sí? Entonces vamos a tejer una vuelta con tres cadenitas, una con cuatro y dos vueltas con cinco. Y ahí nos vemos, en total tenemos que tener cuatro vueltas. Miren ya terminamos, una, dos, tres, cuatro, tres cadenitas, cuatro, cinco y cinco. Bueno, ahora vamos a amarrar el estambre aquí, como que levantando el punto y vamos a empezar a tejer con el otro color. Yo voy a poner en color verde. Fíjense, vamos a poner un punto en relieve, el otro adentro, dos cadenitas adentro y en relieve. Una, dos, tres cadenitas y nuevamente hacemos lo mismo. Vamos a ponerle cuatro cadenas para que no nos cierre mucho. El relieve. Y nuevamente, una, dos, tres, cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro y otra vez, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta, se va viendo hermoso. Ahora vamos a tejer nuevamente. Aquí ya uní con un punto deslizado. Vamos a unir. Y fíjense, este de la orilla siempre lo vamos a coger en relieve. Dos en relieve. Y otro adentro. Ahora, en lugar de dos de cada lado, vamos a tener tres, dos en relieve y uno normal. Dos cadenitas, nuevamente otro adentro y los dos en relieve. Y ahora, en lugar de cuatro cadenitas, vamos a poner tres. Nuevamente, nuevamente relieve. Relieve. Adentro. Tres cadenas. Perdón, dos cadenas. Y nuevamente lo mismo, ¿sí? Y así nos vamos a seguir esta y otra vuelta igual y ahí paramos, ¿sí? Que tengamos tres vueltas en total. Ahí nos paramos porque ahí vamos a empezar, vamos a separar la sisa. Y tres cadenitas aquí, aquí dos y aquí tres. Miren qué bonito está quedando, me encantó la combinación. Ya tengo mis tres vueltecitas, una, dos y tres vueltecitas. Ah, les quiero comentar, aquí en la última ya no puse cadenitas, ya puse todos los puntos en relieve. Son seis puntos, ¿ya vieron? Tomé los dos de la orilla, el que ve en el centro y lo mismo del otro lado. Ya no puse cadenitas para que ya me quedaran los bloques enteros. Aquí lleva tres cadenitas y aquí son seis puntos en relieve. Bueno, ahorita ya separé las sisas, hermosas. Ya vamos a separar las sisas. Si ustedes creen conveniente que la quieran talla más grande, pueden colocar aquí cadenitas, ¿sí? Colocar cadenitas. Yo la siento suficientemente bien de tamaño, ya me la medí. La siento un poquito amplia del cuello, pero acuérdense, no se preocupen porque esto lo podemos corregir. Al final con el terminado podemos reducir un poquito para que nos quede un poquito más justo, ¿sí? Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a tejer únicamente la parte del centro, este, con la misma puntada, nuestros seis puntos en relieve, tres cadenitas, hasta el largo, más o menos ahora les digo. O sea, la cintura porque luego aparte lleva otro tramo que vamos a poner los otros tres colores. Aquí en esta parte después vamos a tejer un poquito para hacer la manguita, ¿sí? Entonces, procuren que la hebra les quede en esta parte de acá, en la orilla donde se paren para que puedan seguir. No les vaya a quedar por acá porque entonces hay que cortar y amarrar de este lado. Entonces, vamos a empezar a tejer así vuelta, 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 hasta tener el largo. Miren, yo aquí contando estas, una, dos, tres, cuatro, cinco, son cinco de este lado y cinco abajo, son diez, diez uves para una manga, diez uves para la otra manga. Y aquí en el centro me quedaron once uves y once uves, me quedó exactito, ¿sí? Entonces, vamos a separarlas así, vamos a poner los marcadores y a partir de ahora empezamos a tejer en círculo hasta tener el largo que nosotros deseamos. Si la sienten muy ancha, pónganle nada más aquí una cadenita o dos, ¿sí? Vamos a disminuir un poquito, hagan su tejido suelto, no lo hagan apretado porque lo estamos tejiendo en relieve y si no les va a quedar muy, muy, este, grueso. Entonces, tejanlo, si no pueden tejer flojito, métanle un gancho más, más ancho y este, para que le, más gordito, para que les quede un poquito más suelto el tejido, ¿sí? Bueno, pues continuamos, voy a tejer unas vueltas y les enseño cómo voy. Miren, aquí yo tengo mi hebra, entonces voy a iniciar tejiendo tres cadenitas y vamos a tejer los seis puntos en relieve. Ya llevamos dos, vamos a contar la cadenita como el primero. Tres, cuatro, cinco, y seis. Tres cadenas. Y nos vamos al siguiente bloque. Acuérdense que aquí ya no vamos a tejer la manga, nos vamos a seguir acá, ¿sí? Esto, fíjense que esto va a hacer que abra un poquito más la manga, que quede más ancha, porque yo en un momento pensé ponerle cadenitas, pero no ya con esto, este, abre un poquito más la amplitud y entonces ya queda un poquito más ancha, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos a seguir tejiendo así toda la vuelta. Hacemos lo mismo en la otra sisa. Al llegar aquí, tejemos las tres cadenitas, punto deslizado y volvemos a subir igual. Miren qué bonito está quedando, me encantó la combinación. Ya tengo mis tres vueltecitas, una, dos y tres vueltecitas. Ah, les quiero comentar, aquí en la última ya no puse cadenitas, ya puse todos los puntos en relieve, son seis puntos, ¿ya vieron? Bueno, tomé los dos de la orilla, el que ve en el centro y lo mismo del otro lado. Ya no puse cadenitas para que ya me quedaran los bloques enteros. Aquí lleva tres cadenitas y aquí son seis puntos en relieve. Bueno, ahorita ya separe las sisas, hermosas, ya vamos a separar las sisas. Si ustedes creen conveniente que la quieran talla más grande, pueden colocar aquí cadenitas, ¿sí? Colocar cadenitas, yo la siento suficientemente bien de tamaño, ya me la medí. La siento un poquito amplia del cuello, pero acuérdense, no se preocupen porque esto lo podemos corregir. Al final con el terminado podemos reducir un poquito para que nos quede un poquito más justo, ¿sí? Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a tejer únicamente la parte del centro. Este, con la misma puntada, nuestros seis puntos en relieve, tres cadenitas, hasta el largo, más o menos ahora les digo. O sea, la cintura porque luego aparte lleva otro tramo que vamos a poner los otros tres colores. Aquí en esta parte después vamos a tejer un poquito para hacer la manguita, ¿sí? Entonces, procuren que la hebra les quede en esta parte de acá, en la orilla donde se paren para que puedan seguir. No les vaya a quedar por acá porque entonces hay que cortar y amarrar de este lado. Entonces, vamos a empezar a tejer así vuelta, vuelta, vuelta hasta tener el largo. Miren, yo aquí contando estas, una, dos, tres, cuatro, cinco, son cinco de este lado y cinco abajo, son diez, diez UVs para una manga, diez UVs para la otra manga. Y aquí en el centro me quedaron once UVs y once UVs. Me quedó exactito, ¿sí? Entonces, vamos a separarlas así, vamos a poner los marcadores y a partir de ahora empezamos a tejer en círculo hasta tener el largo que nosotros deseamos. Si la sienten muy ancha, pónganle nada más aquí una cadenita o dos, ¿sí? Vamos a disminuir un poquito, hagan su tejido suelto, no lo hagan apretado porque lo estamos tejiendo en relieve y si no les va a quedar muy, muy, este, grueso. Entonces, tejanlo, si no pueden tejer flojito, métanle un gancho más, más ancho y este, para que le, más gordito, para que les quede un poquito más suelto el tejido, ¿sí? Bueno, pues continuamos, voy a tejer unas vueltas y les enseño cómo voy. Miren, aquí yo tengo mi hebra, entonces voy a iniciar tejiendo tres cadenitas y vamos a tejer los seis puntos en relieve. Nueve, ya llevamos dos, vamos a contar la cadenita como el primero, tres, cuatro, cinco y seis. Tres cadenas y nos vamos al siguiente bloque. Acuérdense que aquí ya no vamos a tejer la manga, nos vamos a seguir acá, ¿sí? Esto, fíjense que esto va a hacer que abra un poquito más la manga, que quede más ancha, porque yo en un momento pensé ponerle cadenitas, pero no, ya con esto, este, abre un poquito más la amplitud y entonces ya queda un poquito más ancha, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos a seguir tejiendo así toda la vuelta, hacemos lo mismo en la otra sisa. Al llegar aquí, tejemos las tres cadenitas, punto deslizado y volvemos a subir igual. Bueno, ya tengo terminado, tejí veinte vueltas a partir de acá arriba, veinte vueltas, vean cómo quedó, quedó muy lindo. De este me llevé doscientos gramos para que tomen en cuenta. Ahora vamos a ocupar el color perla. Ahora, a mí danse, si quieren más largo, lo pueden hacer más largo. Si no, pues ya. Acuérdense que ahorita vamos a tejer un tramo como de unos diez, doce centímetros más, así que para que lo tomen en cuenta. Vamos a sacar punto, vamos a tejer tres cadenitas que equivalen al punto alto y dos cadenitas de separación. Dejamos un espacio y prendemos, hacemos un punto alto. Dos cadenas, dejamos un espacio y un punto alto. Dos cadenas, vamos a prender aquí en medio otro punto alto. Dos cadenas, otro punto alto. ¿Sí? Y así nos vamos a ir toda la vuelta. A ver, ahora sí estendí mi blusa para que vean, vean qué bonita quedó, como si fueran tablones. Ya terminé la vuelta de casitas y ahora sobre las casitas vamos a tejer unos abanicos. De esta forma. Vamos a tejer otra vuelta con este color, que es el color perla. Y luego vamos a cambiar por el color. Vamos a seguir lo mismo, perla, rosa y beige. ¿Sí? Entonces ahora, ahí se me desbarató. Perla. Y luego vamos a tejer unas vueltas de rosa. Y terminamos con vueltas de beige. Ahora miren, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a subir tres cadenitas y dentro del abanico, dentro de la casita vamos a tejer un abanico. Dos puntos altos, dos cadenitas, dos puntos altos. Vamos a tejer dos cadenas y nos pasamos. Vamos a dejar un cuadrito sin tejer y en el siguiente vamos a tejer nuevamente otro abanico. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. En la siguiente vuelta, cambiamos el color por el color rosa. Dos cadenas. Y nuevamente abanico dejando uno de base. Miren, ya terminé la vuelta, uní con un punto deslizado. Corté este color y vamos a seguir trabajando con el rosa. Lo vamos a amarrar sobre el segundo punto alto de este abanico. De esta forma. Dejando una hebrita larga para rematar. Dos cadenitas y vamos a tejer un punto alto adentro del espacio. Dos cadenitas, un punto alto dentro del espacio y el siguiente lo tejemos en relieve. Miren, los de la orilla van a ir en relieve y los del centro van a ir adentro. Dos cadenas y volvemos a empezar. El segundo en relieve. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Vamos a tejer de esta misma forma. En la siguiente vuelta tomamos en relieve estos y tejemos en el centro. Vamos a tejer tres vueltas en color rosa y tres vueltas en color beige. Miren, al final nada más tejí dos vueltas de perla, dos de rosa y dos de beige. Porque ya lo siento bien de largo. Pero si ustedes quieren pueden tejer tres, tres y tres. Ustedes midánsela y vean si gustan más larguito, más larguito. Nada más que les quiero decir que aquí en la última vuelta vamos a tejer una lagrimita, un picot arriba de cada abanico. Vamos a tejer así la primera parte del abanico, luego cuatro cadenitas. Regresamos acá. Hacemos un medio punto y una cadenita. Y volvemos a tejer la segunda parte del abanico, ¿sí? Y así nos van a quedar ya los abaniquitos con un terminado bonito. Y con eso vamos a terminar la parte del faldón. Ahora nos vamos a ir a la manga. Aquí cortan su hilo. Y así nos va a quedar. Bueno, en la manga, miren, en la manga nos quedó así, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a empezar a tejer. Aquí a la mitad del abanico vamos a amarrar el color perla. Y vamos a tejer los abaniquitos que tejimos en la parte de abajo del blusón. Ahora no vamos a hacer el relieve porque es la primera vuelta. Acuérdense que el relieve lo ponemos en la segunda. Pero de la misma forma que tejimos la parte de abajo, vamos a tejer esta parte, ¿sí? Es a la mitad de los seis puntos, luego dos cadenitas y se van hasta la mitad del siguiente. Y vuelven a tejer el abanico. Dos cadenas y se van a la mitad del siguiente, ¿sí? Y así nos vamos a ir, miren. Al terminar, miren, ya tengo aquí las dos vueltas. Ya la segunda ya la hice con relieve. Pero aquí en la parte de abajo de la manga queda un espacio grande. Luego le vamos a dar una puntadita aquí con el color verde para que no se nos haga este hoyo tan grande, ¿sí? Bueno, vamos a tejer entonces dos vueltas de cada tono, dos de perla, dos de rosa y dos de beige, terminando el final como terminamos este, ¿sí? Bueno, pues ya con eso terminamos. Si ustedes quieren reducir el cuello pueden volver a hacer o hagan una vueltecita de medio punto de cangrejo o otra vueltecita de medio punto y tejen tres y se brincan uno o cuatro puntos y se brincan uno. A mí me quedó perfecto porque a mí me gustan así, amplias del cuello. Pues ya nada más voy a rematar todos los hilitos. Esta blusa no se plancha porque como toda está en relieve, si la planchamos pues la puntada se apachurra toda y entonces no se ve bien. Bueno, pues con esto terminamos, terminamos la manga y pues ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Bueno, pues espero les haya gustado este tutorial que hice con mucho cariño para todas ustedes. Recuerden que deben de estar suscritas a mi canal, que me regalen un like, que lo compartan y que también me comenten. Bueno, pues nos vemos muy pronto en el siguiente video. Y no dejes, recuerda que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy y si lo puedes soñar lo puedes tejer. Adiós.